Este sábado 20 de junio el mercado semanal no sedentario de Requena entra en la fase 3 de la desescalada. Lo hará con un 75% de los puestos operativos autorizados y con las mismas medidas de seguridad que se han venido adoptando hasta la fecha para garantizar así su correcto funcionamiento y evitar con ello posibles contagios. Para ello desde la policía local de Requena se han elaborado una serie de normas tanto para clientes como mercaderes con el fin de que la actividad comercial pueda desarrollarse lo mejor posible. En primer lugar se ha establecido un horario de entrada para los mercaderes con sus camiones y se obligará a desalojar los vehículos del mercado antes de las 8 de la mañana hora fijada para el inicio de la actividad. Por otra parte los puestos deberán quedar recogidos y la zona limpia a las 3 de la tarde. La distribución de sistema de montaje de puestos será en zigzag y se llevará a cabo siguiendo las instrucciones de la policía local que coordinará todo el proceso. Para los vendedores la normativa obliga el uso de guantes, mascarilla y medidas de higiene. Se establece también un máximo de dos vendedores en cada puesto guardando 3 metros de distancia entre ellos. Únicamente el vendedor podrá tocar los productos de venta quedando prohibido que el cliente pueda tocarlos si no va a adquirirlos posteriormente. Después de cada transacción, sobre todo si se maneja dinero en metálico, el vendedor deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Los puestos de venta deben ser limpiados y desinfectados con frecuencia. Con respecto a la colocación de los puestos, en los mismos se deberá habilitar un mostrador para depósito de bolsas de compra y dinero en la parte delantera. Se deberán además separar los productos de venta a una distancia de un metro del cliente mediante balizamiento con cinta, cuerda, cadera de plástico o similar. Si un cliente devuelve un producto se guardará en una caja preparada exprofeso para este cometido y no podrá ser ofrecido a otro cliente hasta que no sea desinfectado o pase su preceptiva cuarentena. Por último, los clientes también deberán cumplir una serie de normas, como el uso obligatorio de mascarilla, transitar por los tres carriles de paso habilitados para realizar las compras y respetar el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros entre cada cliente.